La Vida de Film La Vida de Film La Vida de Film Pare de hablar con el contrario Esa bandera va a empezar a salir a la primera, ni siquiera de Warding, el Warding es aquí Y empiezan a confiarse cada uno ustedes, lo veo acá abajo, estábamos en el menos de tu mensuales en el primer galo, y nadie corre a la bola, esas son cosas que tiene que ser el reino, el reino te termina la jugada y tú tienes que correr a la bola hacia el liñero, Ronnie, cuatro kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Yoni, 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 Yoni. Yoni, Yoni. Yoni, 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 Yoni. Yoni, 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 Yoni. Yoni, 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 Y ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto viene pa' acá! ¡Sube! Pero es que no se le hagan la música. ¡Esto viene! Se llama Rock'emoto. Investigalo. ¡No! ¡No! ¡Esto es KO! ¡Es ROK'L es el único disco que sale en la serie del mío! Estoy entre todos Justo en el momento en que lo había atañado me puleaba ¿Quién metió entre el segundo tini? El segundo tini El segundo tini El segundo tini Me pregunto por rojo Hola Tomb Raider Hola ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Vamos, Bisler! ¡Vamos, Bisler! ¡Me arrancar Leó! ¡Bien! ¡Bien! ¡A tú, su plan! ¡Tú, su plan! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Que sea que pase! ¡Ocha! Te vamos a pasar día en tu video y dañarlo y todo ¡Ey! ¡Man! ¡Abtun! ¡Abtun! ¡Vamos! 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 ¡Vete, vete, vete, Sergio! ¡Vamos! ¡Buenas pipi! ¡Buenas pipi! ¡Buenas pipi! ¡Buenas pipi! ¡No lo tienen por ahí! ¡Eso es denny! ¡Eso es pick six! ¡Otra vez denny! ¡Otra vez denny! ¡Otra vez denny! Derecho ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Ayuda Linea! ¿What?! ¡Bien! ¡Bien сыng! ¡Vamos, MX! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Afuera y que se salieran para que los defensas dependan a pegar y crean que tú quieras y avanzar así! ¡Waps! ¡Waps! ¡Oh, lo jodió! ¡Oh, Denny! ¡Denny! ¡Fantasí! ¡Fantasí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Algala, Beto! ¡Mamá, que la tabla hueva! ¡Es un sacocho! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Como se termina! ¡Vamos! ¡Por qué? ¡Selta! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fantasí! ¡Haz! ¡Eso es feo! ¡Haz! ¡Uno! y agarra la nota de mi, y va a ser una picancia de corte. Acá el botón vale. Buen juego, hermano.